de los ayunos informales y les contamos cómo venimos hablando mucho de la pandemia del COVID-19, pero hay otras situaciones que también preocupan, que también se mantienen en paralelo con la pandemia y algunas de las cuales también se agravan. Por ejemplo, muchas que afectan a la infancia, a las mujeres y esas situaciones van a ser abordadas en una videoconferencia de FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Es FLAXO? Sí, exacto. Exactamente, y para hablar justamente de esta videoconferencia tenemos a Andrea Tuana, responsable de la Organización Civil, El Paso. ¿De qué va a versar esta conferencia? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es un tema bastante específico el que queremos tocar en esta conferencia, o sea, la violencia basada en género, la violencia que sufren las mujeres en su pareja y también sus niños y niñas, cobra diferentes modalidades. Una de ellas es cuando el sistema no cree, cuando el sistema no parte de conocimiento científico, sino que parte de mitos y de creencias. Y uno de esos mitos y creencias es que la mayoría de las denuncias de abuso sexuales son falsas, que existe una posibilidad de que los niños sean manipulados y que eso habitualmente se utiliza, o sea, que muchas madres manipulan a sus hijos para que inventen falsas denuncias. Y eso luego trae unas consecuencias tremendas que podríamos pensar en niveles de tortura, ¿no? Cuando el sistema entiende que la denuncia no es cierta, que todo lo que dice el niño en realidad está teñido por el discurso materno, que toda su resistencia para reencontrarse con su padre es porque en realidad fue manipulado, y entonces muchas veces obliga a la revinculación y en algunos países hace lo que llamamos arrancamientos, ¿no? Les quita la tenencia a las madres, les entrega a los niños a los padres y genera restricciones para que ese niño y esa madre puedan estar en contacto. Acá entra en juego, entre comillas, un síndrome muy discutido, ¿no? Que se utiliza muchas veces como una verdad cierta científica y que no está comprobado, ¿no? Exacto, que es el falso síndrome de alienación parental, que en algunos países se utiliza, incluso en Brasil, por ejemplo, es ley, pero que varias comunidades científicas lo han rechazado, no tiene ningún aval científico. En realidad es una muy mala praxis y una negligencia estar aplicando ese síndrome de alienación parental. En algunos países, como en el caso de Uruguay, no se aplica como tal, pero se utilizan, en definitiva, las mismas premisas, ¿no? Diciendo que los niños están manipulados o que las denuncias son falsas. Entonces, nosotros lo que queremos es alertar que el sistema de justicia y el sistema médico se tiene que guiar por conocimiento científico, se tiene que guiar formándose, que este tema no es un tema de opinología, ¿no? Es un tema muy grave y que requiere realmente de profesionales especializados y formados para poder emitir o valorar las denuncias y los relatos de los niños. Tú decías que a veces no se le cree a los niños cuando cuentan una situación, por ejemplo, de abuso. ¿Eso en realidad pasa en Uruguay? Sí. Porque vemos cada vez más que hay más denuncias, ¿no? Sí, eso pasa en Uruguay y sobre todo pasa en determinados sectores. Pareciera que los niños de determinados sectores socioeconómicos, medios y altos, mienten y los niños de la pobreza no. No. ¿Por qué digo esto? Porque en general... Hay una discriminación, entonces. Hay una discriminación de clase y también hay abogados... ¿De parte de quién? ¿De la justicia? En general de los operadores sociales. Cuando vos, de repente, estás en el Pereira Rosel, hay mucha más factibilidad de que los equipos médicos inmediatamente hagan lugar a un niño que entra a la emergencia con una denuncia de abuso. Cuando estás en un sanatorio privado o una emergencia médica, en realidad se empiezan a buscar como otras posibilidades e hipótesis y cuesta más si hay más resistencia. ¿No sería bueno que hubiese un protocolo claro de actuación en ese sentido? Es que hay un protocolo. Lo que pasa es que si vos estás convencido de que no puede ser así y estás convencido de que en realidad la mayoría de los niños mienten y que son muy manipulables, ese protocolo lo vas a aplicar mal. Pero la falla está en el sistema de salud, ¿entonces? La falla está en varios lugares. La falla yo creo que está a nivel social en general, en donde inmediatamente ponemos en tela de juicio una denuncia de abuso sexual. La falla está en haber de alguna manera permitido que este tipo de falsas teorías empiecen a tener lugar. Y sobre todo la falla está en que en la Universidad de la República no forman los profesionales, no forman los profesionales del derecho, de la medicina, de la psicología, del trabajo social, en las teorías de la violencia. Entonces uno cuando se recibe se encuentra con su sentido común, se encuentra con lo que le parece. ¿Y cuántos juegan los prejuicios ahí que cada uno, cada profesional tiene? Y bueno, si vos no te formás, juegan el 100%. Pero yo insisto, y además tenemos abogados defensores que para defender abusadores invocan estas pseudo teorías y las hacen valer con peso y muchas veces recurren a peritos inescrupulosos que confirman estas falsas teorías. ¿Y eso lo toman los jueces a la hora de dar su fallo? Y bueno, los jueces muchas veces se ven bastante cercados, ¿no? Con este tipo de pruebas y contrapruebas. Y a veces además se lo hace pasar al niño por una situación que es lamentable, que es la revictimización. Vos un niño, si a los 5 años el niño relató espontáneamente, a los 7 no le podés volver a preguntar o a los 6 y volver a hacerle... ¿Y esto cuánto demora los procesos judiciales en torno a los casos? Y son largos, sobre todo en penal. Cuando estamos en la justicia de familia, las medidas de protección por suerte se toman, que eso es muy importante, ¿no? Inmediatamente se toma una medida de protección. Pero después viene la presión del progenitor de quiero ver a mi hijo, no tengo condena penal. La condena penal puede ser muy larga, 2, 3 años. Puede archivarse también. Y entonces, bueno, ahí se pasa el caso del juzgado de familia. El juez de familia no tiene elementos de formación especializada en este tema y dice, bueno, no hubo condena penal, entonces no hay abuso, entonces revinculo. Y las cosas no son tan lineales. ¿Y cómo, qué proponen ustedes para generar este cambio cultural? Porque en definitiva es eso lo que estaría faltando. Nosotros proponemos que la Universidad de la República se involucre, que la Universidad de la República se comprometa y que empiece a formar a todos sus profesionales de grado, o sea, a los estudiantes de grado, en esta temática. Eso lleva tiempo, ¿no? Eso lleva tiempo, pero hace muchos años. Yo te diría que hace más de 20 años que nosotros venimos diciendo que si este tema no entra en la currícula universitaria, vamos a seguir generando estos daños y estos horrores. ¿Y qué les dicen desde la universidad? No nos dicen. Ese es el problema, ¿no? Y las respuestas en realidad no son directas, son sí, este es un tema, es un problema. En realidad lo que hay dentro de la Universidad de la República son muchas personas que quieren, que están hace muchos años intentando colocar estos temas y han logrado colocarlos, pero en seminarios que son optativos, que no necesariamente pasan por la currícula donde todos los estudiantes van a pasar. Salvo en psicología que recién el año pasado o el anterior se avanzó en un seminario sobre derechos humanos y género, pero no sobre violencia específicamente. ¿Y a qué le atribuís a esa falta de interés de parte de la universidad? Bueno, yo creo que es reflejo de lo que es la sociedad. Yo creo que la sociedad uruguaya está preocupada por este tema, pero no coincidimos en el diagnóstico, no coincidimos en que en realidad esto es un problema gravísimo, que es un problema de derechos humanos y que si no tenemos formación en género y en derechos humanos y en violencia, vamos a estar actuando mal. ¿Esto refleja una problemática mayor de los niños, como los postergados en las discusiones políticas, sociales de la sociedad uruguaya? Yo creo que esa es la otra clave para entender esto, que los niños no votan, los niños no se organizan, no manifiestan. Mal o bien las mujeres han hecho una lucha fuertísima durante muchos años para reclamar. Se la compara mucho a la... Y sí, para reclamar sus derechos, salen a la calle, hablan, tienen voz. Los niños no pueden, o por lo menos estamos en una sociedad que no se los permitimos, porque los niños podrían, tienen la capacidad, pero los adultos los limitamos y los cercenamos. Y también hay una cosa de cierta naturalización. Bueno, algo de castigo, porque estamos hablando de que estos casos se aplican en abuso, pero también en maltrato. Bueno, algo del castigo es natural, ¿qué tiene de malo darle una palmada a un niño? Y tiene tan malo darle una palmada a un niño como darle la palmada a un periodista porque discrepa con lo que yo digo, ¿no? Pero no hay una omisión ahí de parte, por ejemplo, del INAW, de autoridades, ¿cómo lo están viendo ustedes? Yo creo que la omisión más fuerte, porque si tengo que ponerme a pensar, INAW ha sido quien más avanzado como institución en este tema, es el que más avance, más respuestas, si miro la salud, está muy atrasada. Si miro la educación, también está muy atrasada. Y si miro lo que son los discursos de los representantes de más alta jerarquía, ni nombran estos temas. Ahora, en la prensa nos sorprendemos semana a semana con casos de estos, sobre todo en el interior, pero posiblemente, seguramente, también en Montevideo, pero es una constante, permanentemente, de casos de abuso sexual infantil o de maltrato infantil. Uno tras del otro, en algunos muy violentos, no por minimizar algunos, pero algunos son muy violentos en el sentido de que son familiares muy directos, niños muy chicos, edades muy bajas. ¿Qué pasa en el Uruguay para que pase con tanta frecuencia esto? Yo creo que lo que está pasando es que, así como hay tantas dificultades, también han habido ciertos avances en los últimos años, y ahí yo creo que INAW ha sido punta de lanza en esto, de justamente tratar de hacer visible, sensibilizar sobre todo a los que están en la primera línea de contacto con los niños, para poder ver lo que les está pasando. Es decir, no estaríamos ante un aumento de casos, sino ante una visibilización más de casos. Sí, yo creo que estamos ante una visibilización más de casos. Incluso a veces visibilizamos casos donde llegamos tardísimo, ¿no? Donde vos decís, cómo nadie pudo ver. Tantos años, porque algunos son de años. Tantos años, o esta niña que la mataron, ¿no? Cómo nadie pudo ver. Entonces, me parece que todavía estamos en fase de recién de empezar a visibilizar. Y ahora hay otros mecanismos también por los cuales se puede denunciar. ¿Qué es lo que se había manejado en su momento durante la pandemia? Por ejemplo, el hecho de poner un botón de pánico, ¿no? Por ejemplo, en las tablets, para que los niños... Sí, en la playa, en las helvaelitas, en los dispositivos de Planza Igual. Yo creo que los efectos de la pandemia los vamos a ver el año que viene. O sea, los efectos de la violencia, de haber vivido violencia en el confinamiento. ¿En qué sentido? Me parece que las víctimas, cuando se sienten atrapadas, encerradas, digo, no es que me parezca a mí, esto está estudiado, ¿no? Caen en un sentimiento de indefensión. Y esa indefensión tiene efectos muy negativos en la salud mental, ¿no? Esta resignación. Yo creo que muchos niños... No denuncian inmediatamente, digamos. Y lo que pasa es que en la pandemia, al quedar confinados, y al estar 24 horas conviviendo con los abusadores... Sí, en muchos casos es imposible. ...con los maltratadores, claro, entonces esa indefensión agudiza los impactos en la salud mental. Y yo creo que el año que viene, si esto empieza como a abrirse mucho más, vamos a empezar a ver los efectos de ese daño acumulado e intensivo. ¿Y dónde crees que habría que estar atentos? ¿Por dónde podría encontrar como baúla de escape esos sentimientos de abuso? Bueno, en la escuela, en general, ¿no? Se manifiesta mucho ahí, en los trastornos de conducta, las dificultades de aprendizaje, los intentos de autoeliminación, las adicciones, las fugas del hogar. No es tan fácil como es un niño inquieto. O sea... No, no. Pero cuando vemos un niño muy inquieto, un niño que está con hetero o autoagresividad, un niño fuertemente angustiado, un niño que no atiende, que está en las nubes, bueno, nos tenemos que preguntar. Y si hay un niño que relata abuso, inmediatamente hay que accionar. Creerle. No tenemos que quedarnos pensando, ¿será cierto? ¿no será cierto? Estará manipulando, este niño es muy mentiroso, vive mintiendo. O sea, no, inmediatamente accionar para que se den todos los pasos, que son las garantías, ¿no? Para ese niño y para el proceso. Bueno, y en el caso contrario, si eventualmente no fuera cierto, de todas maneras hay algo para atacar ahí, ¿no? Un niño que manifiesta... Por supuesto. Un niño que hace un planteo que no es real. A veces también pasa que los niños dicen que los abusó un extraño y en realidad es alguien de la familia. Claro. No, porque también para completar el relato lleva un tiempo. Los equipos especializados y formados perfectamente pueden discernir entre una denuncia que es real y la que no lo es. Claro. La gente que quiera asistir a la videoconferencia, ¿cómo puede ser? Tienen que entrar al Facebook de Flaxo y ahí se va a estar transmitiendo directamente. Es bien sencillo. ¿Cuándo va a ser? Es miércoles, hoy a las 7 de la tarde. Muy bien. Muchas gracias. Andrea Tuana, muchas gracias por haber venido. Nosotros vamos a actualizar.